hola muy buenas y bienvenidos a mi acuario 300 litros de cíclicas tengo petada nubias y nuestra novedad de ahora es una pequeña gría de Duboussi que ya lleva con nosotros un mesecito no la doy ningún cuidado en especial simplemente un día apareció y se ha quedado con nosotros están preciosos y estamos muy contentos de tenerlo los Julio Cromi como ve cada día están más tochos ya no se que hacer, cada vez que los quiero regalar es medio imposible cogerlos se esconden como pupas o las piedras no hay dios que los coja las nubias parece que están aguantando bastante bien la batalla aunque bueno puede ver que hay algunas tocadas otras que he tenido que cortar hojas feas pero bueno en general está aguantando muy bien espero que los guste chicos, un saludo gracias por ver el video gracias por ver el video